De manera precisa, apoyamos el proceso en el cual se eligió al Presidente Municipal y a ustedes mismos para ser representantes de Cuernavaca durante 2016-2019. Apoyamos al Ayuntamiento de Cuernavaca. Cuernavaca necesita de ustedes, necesita de servicios, necesita de obra, basta de procesos políticos que nos están ensuciando. Los ayudantes municipales nos sumamos un proyecto, al proyecto de Cuernavaca, al proyecto de ustedes. No queremos ser parte de la historia como los ayudantes en donde en nuestros pueblos no pasó nada, en donde no hubo obra, en donde no hay servicios, en donde las situaciones políticas han prevalecido y ha costado que este Ayuntamiento logre asentarse. Exigimos de manera enérgica que, por favor, trabajemos por Cuernavaca, trabajemos por esta Administración Municipal. Los ayudantes municipales, sin tintes políticos, porque quizá algunos obedecen a alguna institución, estamos aquí sin presión alguna, dando el respaldo a esta Administración, dando el respaldo al Ayuntamiento de Cuernavaca, al Presidente Municipal. Queremos trabajar, queremos servicios, basta de estar involucrados en un proceso que a todos desgasta. Basta de parar la maquinaria que aporta y que apoya a los ciudadanos. Señores, Cuernavaca los necesita, Cuernavaca exige, los pueblos de Cuernavaca están ángidos de servicios, ángidos de obra. Hoy vemos que con mucho trabajo están llegando los servicios a Cuernavaca y no queremos que paren. Un proceso como este desgasta, un cambio desgasta, basta. Solo son tres años, nos quedan dos. Por favor, les pedimos de manera muy respetuosa que reconsideren su postura, sobre todo aquellos que han iniciado este proceso.